y asociados y con la arquitecta Lucía Bianchi para conocer todos los detalles de Pilar de los Horneros. Los vemos. ¿En qué consiste este Open House en Barrio de los Horneros que están organizando? Bueno, bienvenida primero y contarte un poco acá lo que llamamos Open House, es abrir el barrio a visitas. Tenemos el barrio ya con ocupación total, lo que es la primera etapa de Pilar, ya terminada y la verdad que quedó divino. Y bueno, queríamos compartirlo un poco con todos los que quieran arrimarse a verlo, contarles cómo es. Obviamente hay una etapa dos en proceso de comercialización y bueno, nos pareció una linda oportunidad para presentar el barrio y bueno, mostrar un poco lo que estamos tan contentos de haber logrado. ¿Y qué características tiene la casa que están mostrando? Yo ya la vi un poquito antes de la nota. Las casas son todas de tres dormitorios. Se viven en planta alta y planta baja. Planta baja con living comedor, cocina integrada, escritorio. En planta alta son tres dormitorios, dos baños, uno en suite con vestidor. Y después, en el fondo, de áreas exteriores, todas tienen piscina, barbacoa con parrillero, horno a leña, tienen una barra con anafe. ¿Cuáles son las características de un barrio autosustentable? ¿Qué significa ese concepto? Un poco el concepto de la sustentabilidad es algo que nosotros en Balse de Oceos tenemos como una de las pilares y una de las prioridades y obviamente quisimos volcarlo al barrio, así como a los demás desarrollos nuestros. Carlota, La Juana y demás, hemos intentado en todos poner una semillita de sustentabilidad. En Pilar elegimos ir por el lado de ser autosustentables en lo que es la energía, en que las casas producen toda la energía que consumen, así está dimensionado y así está llevado a la práctica, es una realidad, es decir, no pagan una cuenta eléctrica en un uso moderado y promedio. Y bueno, son micro plantas de generación de energía fotovoltaica que abastecen el uso y obviamente estás conectado a la red de UTE y demás, pero gracias a UTE que articula y nos da esa posibilidad pudimos generar eso de generar la energía que consumimos que nos parece que está bueno. Sí, esto llevado a la práctica consiste en que todas las casas tienen en la azotea, la azotea está completa con paneles solares, que es lo que conectado a la red de UTE permite esto que decía Mateo. Además de esto, ahora estamos trabajando en certificar las casas con una certificación que se llama EDGE, que eso va más de la mano de controlar los consumos de agua, por ejemplo, en el interior de la casa, los consumos eléctricos también, el sistema constructivo, asegurar la transmitencia térmica de los muros, que sean casas que estén bien aisladas, que no requieran de un sobreuso, digamos, de las instalaciones ya sea para calefaccionar como para iluminar. Eso en cuanto a la casa en sí y después obviamente también tratamos de integrar otras políticas sustentables al uso del barrio y a la convivencia que van más arraigadas al paisajismo, a la inclusión de plantas nativas, a una política de reciclaje y tener en las casas huertas y composteras también para que cada uno produzca sus alimentos y composte, lo que decía el reciclaje, poder tener la posibilidad de adentro de las casas separar los residuos en lo que es reciclable, lo que es mixto, lo que es orgánico y poder compostar. Los que quieran venir a conocer la casa, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, desde ya obviamente todos más que invitados pueden contactarse con nosotros a través de la página web, está el formulario y bueno, los estamos esperando. Muchas gracias. A ti. Divino. Bueno, muy bien. Y ahora vamos.